Muy buenas tardes a todos y, en primer lugar, un saludo muy cordial, como acabo de indicar, a los presidentes, directores y coordinador tanto de Interobic como de Provacuno como de Interporc y, por supuesto, al equipo del Ministerio, al secretario general y al director y a todos ustedes, que les agradezco su presencia en este acto. Este acto de firma de este convenio, que tiene por objeto, precisamente, bajo la cobertura de alimentos de España, el conseguir promover no solo el consumo a nivel nacional, sino internacional y, efectivamente, como se ha indicado por parte de los intervinientes en nombre de las interprofesionales, el abrir nuevos mercados. Supone la continuación para los años 2024 y 2025 del convenio que hemos venido suscribiendo desde el año 2018, pero, además, ampliándolo, lo cual me parece que es tremendamente interesante y nos permite continuar en una senda que quiero poner en valor, que es la de la sostenibilidad competitiva de nuestro sector ganadero y de nuestro sector ganadero cárnico. Hay muchas transformaciones y muchos cambios hacia la sostenibilidad y se están llevando a cabo de forma muy importante. No les voy a cansar con cifras, pero sí indicarles que prácticamente el 42% de todo el conjunto de nuestra rama agraria, unos 28.000 millones de euros en lo que se refiere al año 2023, proceden, efectivamente, de nuestro sector ganadero. Y recordar una vez más que ocupamos, a nivel de la Unión Europea, con mucho orgullo, el primer lugar en carne de porcino y de ovino, el segundo en carne de ave y el tercero en vacuno. Yo creo que es muy importante lo que estamos esta mañana haciendo aquí en el Ministerio, porque no solo es la promoción para abrir nuevos mercados exteriores y conservar los que tenemos, sino también empujar y apoyar al conjunto de nuestra España rural y especialmente de algunas zonas de nuestra España rural donde se concentra la producción ganadera y que necesitan, evidentemente, de este apoyo económico tan importante. Un sector que tiene una clarísima vocación exportadora. En el año 2023, 10.300 millones fue la cantidad global que en materia de exportaciones cárnicas llevamos a cabo. En algunos mercados internacionales muy importantes, entre ellos, y se ha mencionado repetidamente, el mercado chino, precisamente porque a final de mes tendrá lugar asial la gran feria agroalimentaria china en la que estará presente el sector y estaré presente, está previsto que esté presente yo mismo como ministro para darles apoyo en ese mantenimiento y apertura de nuevos mercados. Pero no todo ha sido sencillo, la evolución de los precios de los insumos y particularmente de los piensos desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, la necesidad de mantener, evidentemente, márgenes empresariales dignos por parte de los productores, cuestión a la que ha contribuido la ley de cadena alimentaria, la evolución también de los consumos de carne a nivel nacional y comunitario ha hecho que ciertamente el tema no fuera sencillo y los retos han sido muy, muy importantes. Razón por la cual, desde el Gobierno de España y como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, he tenido siempre, hemos tenido las cosas muy claras. De los 1.380 millones de ayudas directas al sector primario que hemos aprobado durante los años 2024 y 2023, aprobado y abonado, 684 millones, es decir, prácticamente la mitad ha ido destinada justamente al sector ganadero español. Y, asimismo, en lo que hemos concluido con las organizaciones agrarias y vamos a llevar a cabo adelante las 43 medidas planteadas por mí mismo y por mi equipo a los conjuntos de las organizaciones agrarias, buena parte de ellas, concretamente 10 medidas de las 43, tienen una relación directa con el sector ganadero, aparte de muchas otras, como antes también indicaban, los apoyos directos que también se benefician. Por ejemplo, lo referente a las modificaciones de la PAC en materia de rotación de cultivos o de cubierta vegetal, que permite, sin duda, tanto el pastoreo como lo que se refiere al mayor cultivo o producción de maíz de cara a la producción de piensos. Los temas también relativos a la sanidad animal estamos reflexionando. Esta misma semana tendrá lugar un foro ganadero convocado por el Ministerio los jueves y viernes próximos en Toledo y, en ese contexto, haremos nuevos anuncios en relación con las medidas que vamos a implementar, en relación con los temas de sanidad animal y también con las obligaciones legales, nacionales y comunitarias, que son necesarias para mantener esos altos estándares que tenemos a este respecto. Por tanto, un sector absolutamente fundamental, del cual, y hacía referencia hace un momento, uno de los elementos fundamentales es, precisamente, nuestro estatus. Si estas interprofesionales que hoy están aquí presentes, Interovic, Provacuno, Interporc, pueden hacer lo que hacen, lo hacen porque tenemos, a nivel internacional, un estatus sanitario que nos permite, prácticamente, acceder a todos aquellos, evidentemente, mercados del mundo que así nos lo permiten desde el punto de vista comercial. Y, por tanto, una vez más, máxima prevención y todos los mecanismos de defensa frente a enfermedades con que nos encontramos y, por supuesto, por parte del Ministerio de Agricultura, no solo el apoyo a las comunidades autónomas, que son las responsables en materia de sanidad animal, sino también, en materia de las enfermedades de reeducación obligatoria, nuestro compromiso en continuar apoyándolas de cara al futuro. Podríamos hablar de muchos más temas, pero me quisiera concentrarme en un tema fundamental que creo que las tres interprofesionales reflejan muy bien en sus sectores, que es el tema de la calidad. ¿Por qué los productos agroalimentarios españoles tienen tanto éxito en los mercados internacionales? Y vale para el sector cárnico ganadero y también para el conjunto de los sectores. Especialmente por ese label, por esa marca que asocia alimentos de España a una primera calidad y que, evidentemente, nos abre camino. Tenemos, concretamente, en relación con la carne, 37 figuras de calidad en el sector, muy importantes, 20 carnes, 7 embutidos, 8 jamones y 2 productos cárnicos. Creo que eso es muy, muy importante, como lo es la promoción de los productos de nuestras razas autóctonas, el 100% raza autóctona, mañana miércoles me encontraré en Ávila justamente con los amigos de la raza avileña, que es una de nuestras razas autóctonas, precisamente para rendir homenaje al magnífico trabajo que nuestros ganaderos hacen a este respecto. Y no por sabido, no quisiera dejar de recordar que la carne supone, evidentemente, ya no solo en el marco de la dieta mediterránea, sino como un alimento, es evidentemente una fuente fundamental de proteínas de alto valor biológico, de hierro, de fósforo, de zinc y de vitamina B. Y yo creo que son elementos que tenemos que tener muy presentes de cara al futuro. Y concluyo, Alimentos de España es probablemente una de las campañas y de los programas de este ministerio de los que me siento más orgulloso. Junto al trabajo que efectuamos en ISEX, con ISEX, en relación con España, Spain Food Nation, nos permite no solo mantener, sino ampliar nuevos mercados. Y yo creo que este es un elemento absolutamente fundamental. Y por esto, este convenio que hemos firmado en el día de hoy, que prolonga y amplía esas actuaciones, y que, como se ha dicho hace un momento, a las tres interprofesionales mucho interesa, también interesa, sin duda, al Gobierno de España. La programación de la presencia en la Sial de Shanghai en el año 24, de Food Taipei en el año 24, de Woffex Filipinas en el año 24, de Sir Jalión en el año 25, son buenos ejemplos de esa proyección exterior y de la búsqueda de nuevos mercados. Y también mi reconocimiento a las tres interprofesionales. Son tres interprofesionales auténticamente modélicas, dentro de un instrumento comunitario, donde nos permiten los sectores estructurarlos mejor, desde el punto de vista de la rentabilidad y de la competitividad, pero también lograr el apoyo, evidentemente, no solo del Gobierno de España, sino también de los instrumentos comunitarios a este respecto. Si unimos el buen producto con las mujeres y los hombres que lo hacen, con la capacidad de las empresas y, en este caso, de las interprofesionales para impulsarlo, y, por supuesto, con el Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detrás, estoy convencido que lo que hemos hecho hasta ahora no es más que el comienzo y que vamos a poder hacer de cara al futuro muchas más cosas, abrir nuevos mercados, expandir la venta de nuestros productos agroalimentarios, no solo en la Unión Europea, sino en el resto del mundo y, de esa forma, continuar sin duda al desarrollo económico de la España rural y también, lógicamente, a la vertebración social de nuestro país. Es un objetivo muy noble y, cuando me reúno con estas tres interprofesionales y firmamos este convenio, quiero también significar este objetivo porque yo creo que, en el fondo, son nuestros pequeños y grandes y medianos ganaderos quienes se benefician, sin duda, todo el sector ganadero de ello, también nuestra industria cárnica y todos los actores dentro del mundo rural que proveen de insumos y que, por tanto, forman parte de esta economía productiva que tan importante es para España. Mucho éxito a las tres interprofesionales en el desarrollo de este convenio y que sepan que hoy y en el futuro, como lo ha sido hasta ahora, van a poder continuar contando con el apoyo del Gobierno de España. Muchas gracias. Aplausos Aplausos